Sabíamos que era muy importante empezar el primer partido de la Champions en casa con una victoria. Y creo que el equipo ha demostrado que está con muchas ganas, sobre todo mucha ilusión. Creo que la afición también está muy ilusionada. Y nada, sabíamos que teníamos que salir muy fuertes, empezar con una victoria buena en casa. Y creo que el equipo desde el primer minuto lo ha demostrado. Y bien, este es el camino a seguir. Sabemos que el grupo es muy complicado. Pero bueno, era muy importante sumar los tres puntos hoy. La verdad es que estamos todos muy unidos. Estamos todos a una. Creo que tenemos una plantilla súper buena para competir por todo. Ya el equipo lo está demostrando en este inicio de liga. A pesar del empate del Rayo, creo que hemos hecho unas actuaciones muy buenas. Y creo que tenemos una plantilla súper buena, súper competitiva, que podemos pelear por todo. Y aparte la gente está con muchas ganas después de lo que venimos sufriendo los últimos años. Creo que este tiene que ser el año. Y bueno, a nosotros trabajaremos para que sí sea. Estamos muy contentos hoy, muy satisfechos y hay que disfrutar. Pero bueno, son tres puntos solo. Hemos jugado un partido en casa. Y bueno, ahora nos viene... Tenemos que ir a Múnich, tenemos que ir a Milán. Tienen que venir los dos aquí. Bueno, es un grupo difícil. Sigue siendo un grupo difícil. Las sensaciones son muy buenas. Y bueno, estamos muy contentos, claro, de la goleada, del resultado, de las sensaciones. Pero es muy pronto. Tenemos que seguir siendo muy humildes. Esto solo ha hecho que empezar. Es un jugador con una madurez tremenda, con una comprensión del juego espectacular. Bueno, si no es el mejor, estará con Benzema, los dos mejores. Así que es así. No veo... También está Haaland, está claro. Pero sin ánimo de comparar, ahora mismo está a un nivel que es un espectáculo. Tenerle en el equipo. Hoy Hat-Trick y cómo trabaja. Es un orgullo tenerle en el grupo, en la familia. Se ha adaptado muy bien, está feliz, está contento, que es lo más importante. Nunca se terminará el luto por el mejor jugador de la historia. Porque al final todo lo que daba al Barcelona era extraordinario. Y bueno, por desgracia, se acabó. Se acabó, ¿no? Y ahora hay otros futbolistas que están llamados a marcar la diferencia. Hay otro staff que está intentando hacer las cosas muy bien. Y que, bueno, hay ilusión y que hemos generado unas expectativas muy altas. Pero no será fácil, no será fácil.